hola calentito calentito recién he empezado sí así estamos ha empezado con un vídeo en plan como que estaba sentada una silla con las manos atadas y delante tiene una cámara en una habitación de una casa entiendo que un poquito de hecha mierda y había un tío en el suelo que se ha levantado también con la manata ha ido a cortarme la cuerda con un cuchillo ya no ha ido algo y ahí se han quedado así que voy vale ya lo controlo vamos a la cámara sal de la casa o azúcar del cómodo gracias lo que saca un rollo demasiado salen hill para un recién él pero bueno lo compro ah que se agacha suena obvio trin tontín trin tontín ay puzle falta un fusible oh vale stairs el de la escadera Se oye empajita Es el alimentario Porque veo que no tiene botón de correr Cosa que no gusta No, no tiene botón de correr Definitivamente No puedo abrir cajones con lo bonito que es Oye comentadme en el chat Si lo estáis viendo o no Bien, así me gusta Vale Pues vamos allá Va perfecto, muy bien Va acá primero No hay nada Pero es día de día No Eh A ver que cabeza de muerto hay dentro Eh La gente que es muy guarra La tira a la basura Se la deja en la levera No hay a perros muertos Esto como he hecho el chorretazo Ah no, que la he cerrado Como ahorro Como ahorro Aquí ni no Que prestusa Hombre esto con el VR tiene que amolar tela Hay una cerradura Hay una cerradura pequeña Con la cabeza de un ¿Qué pasa aquí? Ah Es un juego que puedo desordenar cosas Qué guay Qué guay Me gusta desordenar Claro chiquillos Que voy a llevar la puta silla todo el rato a cuesta ¿No? Eh Los juegos que ya es ¡Uy! Eso me gusta Me gusta Puta madre Tía Necesito una llave para salir A la puta silla Inventario Inventario Este juego Venga algo El vídeo a lo mejor Es que estaban grabando Cuando estaba Ahora tengo el dilema del jugador Ya no sé yo Si el hecho de haber La cinta de vídeo Va a activarse Siguientemente del juego O lo va a saber Que suba por la escalera Y me pierda Lo que hay en la cinta de vídeo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso tiene pinta de explotar Escaleras Para el fusible Que no funciona Maniquí sin brazo La primera planta Tampoco tiene Nada ¡Uy! Esto estaba aquí antes Esto no estaba aquí antes ¿A que no? ¡Ay! Me cago en su muerto Me te zorra Eso no será como El doctor juguete De la estatua Que se mueven Cuando no las mira ¡Ah! ¡Ay! ¡Zombia! ¡Ripley por hablar! ¡Puta tele, tío! ¡Ciérrate! Venga Este va a ser El momento radio Del PT No me puedo mover Vale Sí, yo creo que va a ser Un juego de terror De indefensión total Para sufrir ¡Joder! ¡Gilipollas! ¡Ay! ¡Que me muevo yo! ¡Que gran cienso! Han hecho que el Outcast O el Outlast Outlast New plan We do a walkthrough The inside first Then we shoot the intro Just like we always do Just try to say the show's name This time, ¿ok? No problem Nice Sewer Another worthless fucking ship Happy Ecstatic Me desenfoca Abierta Pero bueno Si el recibe en Evil 7 Supuestamente Después de todo Lo voy a saber Que hay zombie Y cosa Bicho Las placas Detrás de ti Mésil Hombre Alguien tiene que haberla atrapado Esa un traverinacito guapo ¡Oye! Que máquina Voy a cerrarlo Porque me lo encontré cerrado antes Espérate Que estoy abriendo las cosas Anda Estoy grabando con el ojete O tendré una gropo GoPro ¿Qué? Ah no Que yo soy Clancy Y no he colgado las voodooze Ni las cosas que había antes Un poquito ¿André? ¿Qué es el que? ¿Qué es el que? ¿André? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? qué guay que rápido encontrar un pasadizo secreto aquí en la casa entra coño la gente guarra la borsa basura hay que ver yo primero pues vale no pueden mirar para abajo padre ay 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 baja baja o qué niño baja no deja solo el hijo de la gran puta oye estará clavadito guapa ah hizo qué vale voy a estirarte contra las piedras vale ahí está el pasadizo para usar ahora no coca racha no hay escalera no no me deja bajar pero soy yo a una persona no me deja no así no 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 Puta madre El juego de mierda Si no voy a llegar a la puerta Si lo sé Si me va a salir un zoom normal Esta puerta no se puede cerrar Claro Si ya sabía yo que no Esto es lo que salió al principio Agárrelo Detrás de ti imbécil Ay moja Si un poco las plagas Espero que no se haya acabado Así vale Really? ¿Ya está? ¿Ya está? Pues parece que Que ya está Pues anda Dos susticos El otro por lo menos Te tiene intrigado El pete con la mierda Es que el alguien Isolation no lo tengo Ahora mismo Lo que tengo más Es el El Uncharted 4 Multiplayer El Overwatch Que es lo que más le estoy dando Ahora Y poco más Bueno El Mirror Search El Mirror Search que estoy cuando empecé El Dying Light El Dying Light Due Bueno yo el Dying Light Lo tengo Lo que no sé El Due Si a que te refieres La edición definitiva O yo que sé Si será Pues yo tengo el Dying Light Lo tengo Bueno pasé en su día Hace ya mil años Quiero que ponga un poquito De Overwatch Lo que pasa es que Creo que se va a cortar El vídeo